De nuevo infestas, Xavi Rodríguez, se intenta marchar al extremo rentero, al pivote que viene para Gaby Benmodo, extraordinaria la acción de la Ircet Chapera. Pues yo no sé si un tiempo muerto le vendría bien a Casa Cantabria porque no está centrado, no está centrado. En situación de inferioridad, observen ustedes qué bonito pase, es un pase de un gran riesgo, pero es un pase de sorpresa y que en este caso ha conseguido éxito entre Juan Bosco y este hombre, Gaby Benmodo.